Lo hicimos compañeras, lo hicimos compañeras, estamos acá. Estamos acá, juntes, juntes, unidas, unidas y organizadas, organizades. Sí, tenemos que organizarnos. Se viene un año muy duro y nosotras, nosotres estamos acá. Estamos acá, estamos acá, juntes, organizades, estamos acá. Estamos acá, estamos acá. Documento del 8 de marzo. Este es un paro plurinacional transfeminista en Viedma. Creo que es la primera vez que somos tantas en la calle. Así que bueno, vamos por eso. Este 8 de marzo, Día de la Mujer, Lesbiana, Travesti, Trans, Bisexual y No Binaria. Paramos y marchamos contra las políticas... Adelante el gobierno de Javel, Milei y Victoria Villarreal. ...que es la economía de combustibles. ...que es la primera necesidad. ...de medicamentos, obligándonos a la precarización laboral y al desempleo. Lo que se vuelve contra las mujeres y disidencias en todos los ámbitos. Generando situaciones de enfermedad, de empobrecimiento y explotación. Imponiéndonos mayor trabajo por menor paga para poder cubrir las necesidades más esenciales. El plan motosierra del gobierno nacional implica el desfinanciamiento de políticas públicas, de integración socio-urbanas en los barrios populares, lo que impacta en la calidad de vida de miles de mujeres, disidencias y niñeces. ...a ausencia estatal de políticas de asistencia alimentaria a comedores y merenderos barriales y escolares, sumando a miles de despidos en distintas reparticiones nacionales y provinciales. Desfinanciamiento de la atención primaria de la salud, con el congelamiento de los sueldos, la negativa a paritarias, el ataque a los sindicatos, desabastecimiento de los medicamentos, vacunas, falta de insumos para la prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención del embarazo ante ausencia de anticonceptivos, ni recursos para su efectiva interrupción. Reprogramación de cirugías de alta complejidad, falta de asistencia en diversas áreas, odontología, psicología, endocrinología, salud psicosocial, la crisis del sistema público de salud, nos obliga a hacer uso de servicios privados con obras sociales que no cubren ni el mínimo de la atención necesaria. Exigimos justicia por Agustina Guzmán de San Antonio Oeste, quien falleció de cáncer luego de los largos meses de espera por una atención integral. Repudiamos el desmantelamiento y el desfinanciamiento de los organismos de protección de la niñez, infancia y juventud, que deja desamparadas a miles de niñes y jóvenes en situaciones de extrema vulnerabilidad. De las universidades nacionales cuya crisis económica... ...de las universidades nacionales cuya crisis económica a partir del congelamiento del presupuesto de 2023 impide un funcionamiento del año lectivo completo de los docentes, no docentes y estudiantes en estado de incertidumbre y negando el acceso a la educación universitaria pública y gratuita. En el CURSA la componen en gran medida mujeres, docentes, no docentes, administrativos, personal de limpieza, autoridades. En tiempos en donde la educación pública se plantea como un gasto, sostenemos que es la inversión más importante para construir sociedades más justas, verdaderamente libres e igualitarias. Acá estaremos las mujeres de la educación pública para defender cada derecho conquistado que nos quieran arrebatar. La quita del Fondo Nacional del Incendio... ...impacta en los salarios de miles de mujeres que desarrollan la labor docente y luego las de cuidado en sus hogares. Los fondos de transporte escolar que deja sin acceso a la educación a cientos de estudiantes. El cierre del Instituto Nacional de Formación Docente permitía la formación en educación sexual integral, antirracismo, derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, prevención del embarazo adolescente, acompañamiento a la crianza y al proceso de gestación deseado, educación intercultural bilingüe a cientos de docentes de distintos territorios. Al Gobierno Nacional le decimos, ¡TELAM no se cierra! ¡No a los despidos! ¡TELAM no se cierra! ¡No a los despidos! ¡No a la intervención de los medios de comunicación ni a la represión de les trabajadores! ¡A casi tres años de la desaparición de Tehuel de la Torre, seguimos exigiendo el cumplimiento efectivo del cupo laboral trans en todos los organismos estatales, nacionales, provinciales y municipales para que ningún otro joven trans tenga que desaparecer por buscar trabajo! ¡Exigimos la absolución a Pierina Mazzetti, activista lesbiana, a quien pretende disciplinar y someter a un juicio en necochea por grafitear ¿Dónde está Tehuel? ¡Repudiamos el protocolo represivo de la Ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich! ¡Responsable de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel! ¡Y Rafael Nahuel, su nuevo intento de perseguir, criminalizar y desalojar a las comunidades mapuche-pu-huayteca en el Foyel, coronado Inalef, coronado Inef, Inalef, perdón, en Majín Ahogado y Cayunao en las nacientes del río Chukut, en defensa de los intereses de los terratenientes como Lewis y Benetton! ¡Exigimos la absolución de Celeste Buenumilla! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad a las personas por luchar! ¡Libertad, libertad, libertad a las personas por luchar! ¡Libertad, libertad a las personas por luchar! ¡Todas ellas acusadas de usurpación de su propio territorio! ¡Libertad a Jessica Bonefoy, madre de cinco niñas que continúa detenida en prisión domiciliaria desde hace meses! ¡Libertad, libertad, libertad a las personas por luchar! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, libertad! El Estado de Israel, creado con la anulencia de su socio Estados Unidos ante el ONU, avanzó sobre el Estado cristiano para imponer y anteponer su presencia imperialista y colonialista! ¡Nunca más! A un año del femicidio de Agostina Jalaber en México a pocos días del femicidio de Nicole Posada en Fiskemenuco el 17 de febrero, el domingo 3 de marzo fue encontrada brutalmente golpeada en la cabeza y abandonada Carla Mariana Araya en San Antonio Oeste No queremos de socios económicos estados con las manos ensangrentadas no queremos ser quienes paguemos la deuda con el FMI a costa de nuestra miseria que los representantes en el Estado investiguen, persiguen e incauten los bienes y fortunas de quienes nos endeudaron que la deuda externa con el FMI la paguen Caputo y Macri le decimos que Macri pague la deuda externa y la interna por todos sus negociados que pague lo que nos debe del Correa Argentino lo que nos debe de los peajes lo que se fuga a Panamá y que devuelvan la nuestra le decimos no al DNU, no a la ley Omnibus y si nuestro trabajo no vale, que produzcan sin nosotras ¡Aleza! 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 ¡ La lucha feminista por la verita latina, se cuidan, se cuidan, se cuidan los machistas, por la verita latina va a ser toda feminista. Compañeras, compañeres, queda el micrófono abierto para quien quiera decir unas palabras. El encuentro. El encuentro, el encuentro, el encuentro, se viene el encuentro, 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 se viene el encuentro, 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 se viene el encuentro. El encuentro se hace, compañeras, compañeres, el 13 y 14 de abril se hace en Viedma, el encuentro regional plurinacional de Para Jujuy. 13 y 14 de abril está en el Instagram y lo tienen que buscar como encuentro regional que va en la región de los ríos y todo lo que es la zona atlántica. Lo vamos a realizar, lo estamos organizando, compañeras y compañeres en asamblea, que se pueden sumar. Las asambleas son presenciales y se realizan los días jueves a las 19 horas. Pueden seguirnos por la página, por Instagram, encuentro regional plurinacional Comanwe. Comanwe.